2023 fue un año que me tomó por sorpresa. Considero yo que es el punto de inflexión en el que ambas partes de mi vida comenzaron una etapa más profesional. 2022 fue el año de Jugador Rangel, pero ya había decidido que 2023 sería el año para Iván Rangel. La cosa es que este año, tanto Iván Rangel como Jugador Rangel lograron cosas increíbles. Pero este canal es de Jugador Rangel, así que hablemos de él. Comenzamos el año con más noticias de los juegos de carreras que llegarían este 2023. Tuvimos más información sobre Forza Motorsport y sorpresivamente un anuncio de un nuevo The Crew. Pero antes de todo, en febrero tuvimos el anuncio oficial de la segunda expansión de uno de mis juegos principales. Forza Horizon 5 Rally Adventure, el cual prometía una aventura de mundo abierto con todas las reglas del rally aplicadas a Forza Horizon 5. Y mientras esperábamos el segundo DLC, por fin publiqué un proyecto que tenía arrastrando desde hace muchísimo tiempo. Kodo, la belleza de Hot Wheels. Un video adulando la esfuerza de los desarrolladores para recrear esta expansión en Forza Horizon 5. Apreciando todos los detalles que lo vuelven bello, este video me tomó casi 6 meses hacerlo. Seguíamos esperando el segundo DLC y conforme nos daban información, nosotros nos embarcamos en un viaje por todos los DLCs originales de Forza Horizon. Desde Rally en Horizon 1, Storm Island en Horizon 2, Blizzard Mountain en Horizon 3 e Isla Fortuna en Horizon 4. Todo preparándonos para la llegada de Rally Adventures en Horizon 5. El día por fin llegó y tuvimos la oportunidad de viajar a Sierra Nueva y sacar todos nuestros autos de rally con un sinfín de mejoras y novedades. Desde el turbo con antilag, los mundos evolutivos de México, nuevos autos y la progresión para obtener la nueva F-150 eléctrica. Incluso sin tener el DLC, Horizon 5 se seguía actualizando mes tras mes con nuevos autos solicitados y mundos evolutivos épicos como el aeródromo de luces de neón, el circuito oval y las mejoras de exploración. Tuvimos una colaboración con Horizon Chase, uno de mis juegos de carreras favoritos para celular que por cierto ahora está disponible en Nintendo Switch y Steam. Y hablando de colaboraciones, sacamos junto a Eternitum la guía más poderosa para principiantes de cómo tomar fotografías en Forza. Un video de más de media hora con los principios básicos para ser un buen forzatógrafo. Y eso solo era una probadita de todo lo que puedes aprender con la masterclass oficial de Eternitum. ¿Recuerdan los detalles de principio de año sobre Forza Motorsport y The Crew Motor Fest? Nos acercamos a las fechas de que por fin ambos juegos fueron anunciados, con fecha, ediciones y detalles a fondo. Motorsport apuntaba a ser uno de los juegos más dedicados de carreras y simulación arcade, mientras que Motor Fest venía a poner una piedra más al templo del nuevo género de juegos de carreras, los CarPG. Forza Horizon comenzó su etapa de reinversión y puso a la venta sus primeros DLCs de autos que confundió mucho a la comunidad. Probamos las betas privadas, cerradas y abiertas de The Crew Motor Fest en las cuales pude confirmar mis teorías. Este juego es el paraíso perfecto para el 90% de los amantes de la conducción, los autos o las carreras. No necesariamente los tres juntos. Gracias a ustedes fuimos invitados a la premiere de la película de Gran Turismo, la cual, si me lo preguntan, es un mensaje muy bonito y motivador para seguir tus sueños, incluso si tiene que ver con autos, videojuegos y carreras o no. Cuando por fin salió The Crew Motor Fest, la comunidad se dividió entre los que les gustó, los que no, y los que creían que era una copia de Forza Horizon. Así que utilicé mi voz dentro de la comunidad para mandarles un mensaje. The Crew Motor Fest no es un rival ni una copia, es un compañero más en esta comunidad que nos ayudará a destacar nuestra pasión por los juegos de autos. Afortunadamente el mensaje llegó a muchas personas y se convirtió en mi video más popular de 2023. Sea o no sea de tu agrado mi opinión, ahora sabes lo que pienso de esta guerra, entre comillas, de comunidades. Afortunadamente el lanzamiento de Forza Motorsport estaba más cerca que nunca, y, gracias a ustedes, fui seleccionado para probar el juego unas semanas antes de que saliera, oficialmente. Así que aproveché a grabar suficiente contenido para cuando no estuviera, porque, de nuevo, gracias a su apoyo y al recorrido que llevamos en este canal, fui invitado al evento de lanzamiento de Forza Motorsport en el Xbox Gameloft. Sin duda creo que este es uno de los mayores logros que puedo destacar de este año, conocí a compañeras y compañeros creadores de contenido, participamos en un pequeño torneo y casi, casi le ganó a Talent. Regresé a mi casa agotado, pero no podía detenerme ahí, porque Forza acababa de hacer uno de los mayores anuncios de la vida, lo que nadie imaginó, pero todos pedían. El Nissan Zuru por fin llegaría a Forza Horizon 5. Desde que el juego se anunció y supimos que México sería la sede del festival este año, uno de los autos que más queríamos ver dentro del juego era, sin pensarlo, el Zuru. Y bueno, dos años, miles de votaciones, cientos de videos y millones de comentarios después, se hizo realidad. Nos acercamos al final del año y un rumor extraño comenzó a surgir. Uno de mis anteriores juegos principales en el canal, Fortnite, supuestamente sacaría un nuevo modo de juego de carreras inspirado en Rocket League y Fortnite. Mi comunidad en realidad no se vio muy emocionada por estos rumores, pero internamente yo estaba emocionado por esto. Era una oportunidad de crear contenido sobre dos pasiones en el mundo de los videojuegos, autos o carreras y Fortnite. Después de un evento multiversal, el día llegó. Rocket Racing es una realidad y decidí comenzar el trabajo de creación de contenido para este juego también. Bien, para mi sorpresa, uno de los videos de este nuevo juego también fue muy bien recibido. De hecho, se colocó como el segundo video más visto de 2023 apenas unas semanas antes de terminar el año. Y yo que pensé que este año no sería el año de Jugador Rangel, hoy estoy sentado en mi escritorio escribiendo el guión de este video, bueno, grabando el video, a unos días de que termine 2023 recordando y agradeciendo toda la aventura y oportunidades y momentos que hicieron de este año uno de los mejores. El futuro no está escrito y me gustaría escribir literal y metafóricamente un resumen de 2024 mucho mejor de lo que fue este 2023. Será difícil, sí, la verdad es que 2023 puso la vara muy alta, pero siempre espero lo mejor. Esto solo ha sido un nivel más del juego, solo queda pedirles que se cuiden mucho y sigamos subiendo de nivel, juntos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.